Tuya es el reino, tuya es el poder, tuya es la gloria Y aquí en Argentina nadie va a robar tu gloria Amén Padre nuestro deseo, tu nombre santo es Que tu reino venga pronto Y tu voluntad también Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga aquí Aquí como en el cielo Que el cielo venga Venga aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo venga Aquí como en el cielo venga Todas las naciones van a saber lo que está pasando en Argentina esta noche Desde el centro de la iglesia Desde el centro del gobierno de Argentina Hay una iglesia que está tomando su lugar Más allá de las cuatro paredes de un templo Y está diciendo que el cielo venga Y está diciendo que el cielo gobierna Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Hoy es un anticipo de lo que todas las naciones harán En el patio de Argentina declaramos Aquí como en el cielo Que el cielo venga Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo El cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí El reino de los cielos se ha acercado aquí El cielo 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 aquí Tuyo es el reino Tuyo El poder Tuyo es la gloria Por siempre Argentina canta Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Por siempre Por siempre Tuyo es la gloria Tuyo es el reino Tu poder que se perfeccione nuestra debilidad Y prometemos darte toda la gloria Argentina te da la gloria Cada familia aquí te da la gloria Rey, 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 Rey de gloria Se abren las puertas para el Rey de gloria Todos cantando juntos Tú eres el reino Tú eres el reino Tú eres el poder Tú eres la gloria Por siempre Tú eres el reino Tú eres el poder Tú eres la gloria Por siempre Tú eres el reino Tú eres el reino Tú eres el poder Tú eres el reino Tú eres el reino Enfim, enfim aquí